La selección peruana tiene armada la agenda, ya André Carrillo y Renato Tapia llegarán a Lima este domingo para sumarse los trabajos dirigidos por Ricardo Gareca, con miras a la fecha doble de eliminatorias sudamericanas. Así es también, Gianluca Lapadula será la novedad del momento, ya que también podría sumarse al vuelo de los futbolistas antes mencionados, faltando solo detalles para que esto se realice. Pues ya se conoce que se vienen realizando las gestiones para que el delantero de Benevento se sume al viaje, procedente de Madrid, en que el atacante de Alquilal y el mediocampista de Celta de Vigo tienen sus asientos asegurados. Con ello, la selección peruana podría contar con Gianluca Lapadula por primera vez en los entrenamientos, mientras que también sumará a André Carrillo y a Renato Tapia a los futbolistas que ya trabajan en Navidena. El combinado nacional irá completándose en los próximos días de cara a sus compromisos frente a los partidos contra Chile y Argentina de Lionel Messi. Sin embargo, Gianluca Lapadula, antes de integrarse a la selección peruana, tiene un compromiso con el Benevento en Italia, que enfrentará el día de hoy sábado a la especie por la Serie A. El técnico de los brujos, Filippo Inzaghi, se refirió a la previa a la convocatoria del italiano peruano a la bicolor. Él dijo lo siguiente, Me pone muy contento cuando un jugador va a la selección. Es motivo de girar satisfacción. Es algo que Gianluca Lapadula quería mucho. Estamos contentos con su inicio de campeonato y que con Benevento haya ganado la camiseta de la selección del Perú. El técnico del Benevento espera que Gianluca Lapadula celebre su convocatoria con un gol este sábado. Le deseamos buena suerte. Deseamos que se vaya dejándonos otro gol, que será importante para nosotros, Benevento. Es lo que indicó el exdelantero y campeón con la selección de Italia en el Mundial de Alemania 2006. Gianluca Lapadula lleva ya tres goles anotados en la presente temporada con su club Benevento. De ocurrir ningún inconveniente, Lapadula debe arribar este domingo en Lima junto a Jean-Pierre Reiner. Y Renato Tapia, el delantero, hará escala en Madrid y de ahí partirá a Lima con sus nuevos compañeros en la selección peruana. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.